ayer hizo noticia circuló como dicen como pólvora una nota de salud bueno, cada uno habla de la fiesta según le va en ella, a mi por lo menos me conmovió desde el punto de vista de lo que yo considero es la solidaridad humana uno, dos también me conmovió desde el punto de vista de mi propio análisis de escuchar como una persona que en estos momentos es candidato a la presidencia de la república, como Ricardo Lombana, con mucha interesa y con mucha transparencia, le transmitió al país que le han diagnosticado un cáncer de próstata a mi me impactó mucho yo lo he dicho aquí n veces yo tengo una simpatía de carácter personal, que no necesariamente política, con Ricardo Lombana, porque no solamente porque fue alumno nuestro sino porque además desarrollamos una muy buena relación de amistad pero no dejo de reaccionar también al tema de la transparencia o sea, decir así como le digo al país dame tu voto le digo al país me han diagnosticado esta situación dicho eso yo no podía creer las porquerías que yo leía en las redes sociales yo no podía creer empezando algunos poniendo en duda lo que Lombana estaba diciendo otros diciendo que y a quien a quien y porque al país que le importa eso ese problema es suyo y él no tiene por qué decirlo en público y otros lo más asqueroso y execrable entrando a hablar del tema con una ignorancia supina y entonces enredándolo con otro tipo de eventos de carácter de vida privada que asco y ahí es donde me doy cuenta que a la sociedad panameña todavía le falta mucho pero mucho por recorrer y para madurar porque no estoy diciendo que con esto había que salir aplaudir y decir que gran tipo no sino que simplemente oye mira ojalá que se mejore esa es la primera reacción humana ojalá que se mejore ah no algunos hasta hacían ya la cábala de que bueno entonces Michael Chensel era el próximo candidato no 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 es del orden pero bueno ese no es el tema presta la casualidad que ayer cosa que casi nunca ocurre en este programa ayer cuando teníamos invitado al doctor Alfredo Martíz hablándonos de su experiencia como embajador en Japón y del logro obtenido por la gestión diplomática del actual embajador de y la cancillería obviamente de que Japón ha anunciado que los panameños no requerirán no se les requerirá visa a los panameños para entrar a Japón hablándonos de eso y ya al final después que terminamos hablar de eso entre una cosa y hablamos de las colonoscopías del tacto rectal etcétera e incluso hablamos de la ignorancia machista de algunos panameños que dicen no es que si a mí me tocan el fundillo ya debo de ser hombre no hasta en esa ignorancia se encuentran los médicos y digo que presta la casualidad que hablamos de estos temas y por eso hoy tenemos nuevamente al doctor Alfredo Martíz primero uno doctor Martíz buenos días bienvenido buenos días a todos ustedes saludos uno según muchos médicos que nosotros con los cuales nosotros hemos conversado aquí hoy en la ciencia moderna o en la medicina moderna hoy la palabra cáncer no es un sinónimo de muerte es lo primero que quiero saber si Martíz reitera eso dos la palabra cáncer de próstata tampoco implica en los tiempos modernos automáticamente un padecimiento de que se te vino el mundo abajo y etcétera etcétera tres el señor Lombana dijo que se lo han detectado a tiempo y está encapsulado me gustaría comenzar con esos tres elementos que el doctor Martíz nos dé unas luces del tema para que luego el resto de los compañeros también le pregunten sí buenos días a todos ustedes sin lugar a duda el anuncio dado por el candidato presidencial y vuelvo y que quede claro cuando estamos hablando aquí estamos hablando de temas concretos y no estamos haciendo campaña ni estamos defendiendo a nadie ni haciéndole publicidad al señor Lombana pero sin lugar a duda yo creo que él fue muy valiente al enfrentar y está siendo valiente al decir la verdad y enfrentar esta situación y a tu pregunta directa el padecer de cáncer hoy en día no es sinónimo de muerte hay sin número de pacientes vivos operados por cáncer de próstata o tratados por cáncer de próstata sea con radioterapia o sea con cualquiera otra de las técnicas existentes hoy en día así que yo siento que el candidato en particular lo que tiene que hacer y creo que debo felicitarlo y sabes por qué debo felicitarlo porque ese es un hombre joven yo creo que él tiene 50 años y a pesar de que tiene 50 años es un hombre consciente que se ha estado haciendo sus exámenes regulares y por eso se ha podido detectar en sangre un valor de PCA elevado y un PCA libre y total y se hizo entonces las evaluaciones pertinentes que sería un sonograma de la próstata o una resonancia de la próstata y cuando observan que hay una lesión se le hace una biopsia y se hace un diagnóstico eso es para felicitarlo porque eso es prevención esa es la forma de poder abordar los problemas a tiempo y yo sinceramente debo a pesar de que él tiene una enfermedad yo honestamente debo felicitarlo por esa acción de poder estar haciendo lo que tienen que estar haciendo otros varones y no lo hacen exámenes de próstata evaluaciones a tiempo y no estar hablando estupideces porque la verdad que ayer le dije a mi esposa que yo iba a decir esa palabra que no la diera pero esto es una estupidez dije que si a mí me hacen un tacto rectal yo soy tengo un problema de género soy homosexual qué barbaridad qué forma tan anormal de pensar estas enfermedades señores no tienen raza no tienen geografía estas enfermedades no tienen género nos puede dar a cualquiera de nosotros y querer burlarse porque una persona dice que tiene cáncer y tratar de entonces hacer acotaciones maliciosas perniciosas de género pero eso es una estupidez la ignorancia es atrevida y el que escribe esas cosas en redes yo le tengo que decir pero es un estúpido y lo digo públicamente aunque se digusten conmigo los oyentes porque dirán que estoy agresivo pero es que ya yo no sé cómo hablar yo no sé cómo explicar las cosas tanto que estamos insistiendo en la imprevención en cómo debes evitar los problemas en el tema de la obesidad en el tema de la diabetes los pueblos no quieren entender y no solamente en Panamá en el resto del mundo estamos gastando saliva estamos arando en el mar Tito Livio tenía un refrán o una expresión en el año 59 antes de Cristo y decía la gente no tolera ni los vicios ni los remedios yo estoy convencido que sí porque no tolera estar enfermo pero no tolera los remedios no toleras que te diga esto ni no toleras que te advierta al otro y hay pacientes que se disgustan en las redes conmigo porque yo doy una opinión hay uno que me dijo que era un ignorante entonces yo digo ¿a dónde estamos tratando de llegarle a ustedes pueblo? ¿a dónde queremos que ustedes entren en conciencia? estar enfermo no tiene sentido así que la prevención lo que ha hecho el candidato a los manda yo lo felicito y honestamente comparto tu punto de vista a mí me dio yo me sentí indignado ayer con los comentarios que había en las redes la verdad que yo yo la he pasado y yo creo que te dije aquí vino el Papa Francisco a Panamá y todo el mundo iba a la iglesia y rezaba y que esto y que lo otro y cuando el Papa se fue regresó el despelote este que hay aquí esto no tiene sentido esta sociedad que lo que busca es una sociedad que es indolente yo creo que nosotros no podemos seguir así señores y a tu pregunta el cáncer de próstata es curable y lo que está haciendo él y lo que deben hacer otros pacientes es lo mismo tenemos terapia tenemos exámenes y evidentemente es la forma de poder controlar estos problemas cáncer de próstata cáncer de colon se han convertido en nuestra sociedad en las 5 primeras causas de cáncer y de muerte nosotros tenemos un país de 4 millones de habitantes con 70% de una población enferma díganme ustedes pónganse la mano en el corazón si nosotros mismos no nos cuidamos no va a haber sistema de salud que pueda mantener este grado de pacientes enfermos obesos diabéticos hipertensos accidentes cerebrovasculares muertes no tienen idea hablan de la caja de cerebro social usted no tiene idea de la cantidad de jóvenes entre los 35 50 años que por no cuidarse desarrollan accidentes cerebrovasculares resultado el paciente queda condenado a una pensión se pierde una masa laboral se convierte en un problema para él mismo y para su familia viene la frustración social entonces si nosotros no ponemos de parte nuestra esto no lo va a arreglar nadie señores ustedes tienen que comprender que hay que cuidarse cuando nosotros comemos excesos de azúcares nuestro metabolismo produce sustancia producto de ese azúcar que sirven que sirven de alimento a células tumorales que diariamente se producen en nuestro cuerpo yo estoy hablando con ustedes aquí y lo más probable que yo ahora mismo alguna célula tumoral está mutando en mi cuerpo doctor yo evito eso con ejercicio con dieta y prevención digan ustedes María justo con con la casualidad que se ha dado pues el lamentable anuncio del candidato lombana esta semana salió un estudio publicado por el el journal of cancer for clinicians en Estados Unidos que es un estado que a nivel global se hizo un estudio de 1995 al 2020 sobre cáncer y lo que refleja es que ha subido la incidencia de cáncer en menores de 55 años casi un 80% desde 1995 así es desde la incidencia que venía que antes se pensaba que era para mayores de 55 hemos visto un aumento de casos según este estudio en los menores de 55 una reducción en muertes pero un alza en incidencias ¿cómo vemos nosotros esto en Panamá y qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenir este tipo de cáncer y no solamente que llegue porque dice que son además de los casos comunes los casos de mama los casos de próstata los casos de colon los donde más se ve la incidencia por debajo como digo 80% un alza de 80% en menores de 55 años a mí me parece que eso es un número es un número alarmante y por esa razón yo en los últimos años me he concentrado activamente en el tema de la educación y la prevención de lo contrario nosotros no vamos a corregir este problema miren el riesgo de tener cáncer de próstata aumenta con el número de miembros de la familia que tienen cáncer de próstata cáncer de seno de colon o de ovario en ellos mismos o en su familia así que para que tengan idea la importancia del tema genético si un familiar tuyo tiene cáncer no sé el doctor Martí el internet y la aplicación de patacón la aplicación venía buena y detallada se la pone el humo de patacón que está el internet ahora molestando yo creo que la ha seguido hablando yo te explicaba María que el riesgo de tener cáncer de próstata aumenta con el número de miembros de la familia que tienen cáncer de próstata de seno de colon o de ovario eso te indica que el factor genético es determinante en estas enfermedades y evidentemente al ser un factor genético involucrado debemos entonces hacer los estudios pertinentes y un hombre tiene dos a tres veces más propenso a tener cáncer de próstata si su papá hermano o hijo lo han tenido imagínense ustedes si mi padre murió de cáncer yo tengo dos a tres veces más probabilidades de tener este problema porque yo tengo ese gen entonces yo debo estar constantemente entendiendo que esta situación se convierte en un enemigo que me está respirando aquí en el cuello y eso le está pasando al resto de la población María entonces por eso que tenemos una alta incidencia de cáncer en los adultos jóvenes y la única forma es hacer los diagnósticos tempranos tenemos que hacer exámenes de PCA libre y total porque cuando hacemos el PCA libre y total hacemos unos cálculos y nos damos cuenta si este valor está elevado nos hace sospechar hoy en día tenemos pruebas inclusive genéticas al paciente se le hace un tacto rectal después que se hace el tacto rectal el paciente orina y se hace una prueba de genes que se llama el PCA3 y ese PCA3 positivo en orina es indicativo que tú tienes algo entonces tienes que proceder a hacer otro estudio llámese una resonancia o llámese una biopsia de la glándula prostática esos son los temas que realmente nos están afectando igual con el colon fíjese con el tema del colon y ese estudio que trae con la acción Cristi que es muy importante porque además se publica en una de las entrevistas más relevantes de cáncer la sociedad americana estadounidense de cáncer también hizo un estudio en el que muestra cómo el cáncer del colon está aumentando en sus diagnósticos dentro de jóvenes en los Estados Unidos el crecimiento ha sido drástico sobre todo por el cambio de vida pero el estudio menciona también algo que llama la atención y tiene que ver con la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer se ha reducido en un 33% incluso el aumento del porcentaje de personas que viven con cáncer durante 5 años ha crecido drásticamente un 60% la consulta es esta reducción de la mortalidad por cáncer más allá de que sepamos que la tecnología avanza ¿a qué se debe? porque lo que sugiere es habrán más casos de cáncer en el mundo pero la mortalidad será mucho más baja es correcto gracias a Dios hoy en día tenemos estudios de extensión que llamamos estudios de gabinete tenemos las pruebas sanguíneas eso me hace a mí detectar un cáncer en temprano momento y proceder de inmediato a su resolución esa es la razón por la cual nosotros hoy en día tenemos mayor detección pero tenemos menos mortalidad pero hoy quiero explicarles algo un paciente con cáncer es un gasto enorme para la familia y para el estado el manejo de un paciente con cáncer de colon puede estar oscilando cuidado que unos 60 mil dólares igual con el cáncer de próstata así que a pesar de que yo logro curar a las personas el costo es enorme y estamos viviendo en una sociedad con dificultades económicas entonces lo mejor es hazte tu prueba de PCA libre y total hazte tu colonoscopía a tiempo y empieza a tomar una serie de acciones en tu vida personal como es el hacer ejercicio el dejar de fumar el tratar de reducir la obesidad y evidentemente vamos a evitar problemas de este tipo totalmente acuerda a lo que ha dicho Gonzalo tenemos más cáncer pero tenemos mejores terapias tenemos hoy en día tenemos cirugía robótica tenemos cirugía laporoscópica hoy en día tenemos como dije ya los estudios extensivos en la resonancia magnética en la colonoscopía virtual ya tenemos esa prueba de PCA3 que te dije que es una prueba de orina genética de cáncer de próstata y tenemos también exámenes de heces para detectar cáncer de colon evidentemente cada prueba tiene un valor pero si yo no me quiero hacer la colonoscopía bueno me hago la prueba de heces genéticas y eso si voy a pagar 299 dólares si me sale positiva entonces me haré la colonoscopía que sí es más cara si no me quiero hacer alguna prueba especial de resonancia magnética de próstata porque vale 1500 dólares bueno me hago el PCA3 y con eso ya yo voy viendo por dónde debo tomar una acción y una decisión de caminar ¿me explico? no sé si me estoy explicando Edwin pero lo que quiero es llevar a que tomemos conciencia señores estamos pidiendo medicina estamos pidiendo hospital señores 60% de una población de 4 millones ¿cuánto es eso? multiplica más de 1 millones de habitantes no hay hospitales para 2 millones de habitantes doctor Martí y no hay medicina para esa gente en base al anuncio que hizo ayer el candidato Lombana cuando dijo que tenía cáncer de próstata y que eso no le va a impedir seguir con con sus aspiraciones de ser el presidente de la república yo le quería preguntar ¿cómo será eso de llevar un tratamiento? porque él tiene que empezar un tratamiento lo más pronto posible a la par de una campaña política si eso si eso no le va a afectar tanto en el tratamiento y lo otro es si llega a lograr ganar la presidencia de la república ¿cuánto le puede afectar el estrés del cargo a su situación de salud? ya esa pregunta es muy buena ayer casualmente los colegas analizamos posibilidades desde el punto de vista de tiempos la campaña electoral empieza el 3 de febrero supongamos que nosotros a él lo operamos el día lunes 20 ¿qué día? 22 de enero usualmente la cirugía se realiza todo en orden en robótica una semana con una sonda colocada a nivel ureteral se retira él podría estar libre de esa sonda y activo para diríamos sin temor a equivocarme para el 20 de febrero miren él no ha perdido mucho tiempo desde el punto de vista de campaña electoral yo siento yo siento que él está a tiempo de tomar una decisión quirúrgica yo no soy el médico de él así que estoy tomando estoy haciendo una elucubración porque me ha hecho una pregunta los tiempos quirúrgicos él los debe estar viendo con su colega pero si a la pregunta que tú me haces si yo lo operase a él el 22 él para el 22 de febrero estaría en condiciones de estar en actividades públicas sobre el tema del estrés el estrés sin lugar a duda hace daño a cualquier persona y yo creo que es una de las causales de los problemas que tenemos en la sociedad no tenemos comida no tenemos agua ahora tenemos humo tóxico estamos viviendo una sociedad muy contaminada todas esas cosas te generan a ti un factor de estrés que sin lugar a duda desencadena sustancias químicas que pueden ser potenciadas potenciadoras de mutaciones genéticas de células pero yo creo que él puede estar listo para finales de febrero para reiniciar su campaña le queda todo marzo y abril y obviamente no siento que esto lo inhabilita ni lo imposibilita que quede claro estoy hablando de ciencia porque mañana me sale un tonto y que no que el doctor Martín apoya a Lombana que apoya a Martínez ah no pero si eso no 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 cambiemos ese tema yo estoy hablando de ciencia doctor doctor buenos días usted recién dio una definición en dos palabras de la situación actual del país en torno a las enfermedades del cáncer y dijo es un gasto enorme el tratamiento de los pacientes ya con la enfermedad diagnosticada y lo que hablábamos yo recuerdo en entrevistas anteriores es el tema de la prevención aquí se hizo por varios años un estudio para entender conocer cuáles son los principales padecimientos de la población y ese estudio quedó en la nada luego del cambio de administración y hemos estado fallando en temas de prevención como sociedad es decir cuál sería la estrategia para empezar a educar a hacer docencia para que la población tenga mayor conocimiento y le dé mayor importancia a su salud y a qué hacer y qué no hacer para que no sea afectada en el presente ni en el futuro mira yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo y ustedes como personas que se dedican a la difusión radial es lo que tenemos que hacer seguir en estas campañas de educación de insistir insistir crear conciencia Sadao Ogata la directora de YICA en Japón tenía un concepto que a mí siempre me llamó mucho la atención el concepto de seguridad humana ella decía que nosotros hemos fallado en tonterías y una de las cosas que ella decía cuando tú tienes tu hijo chiquitito y tú estás con él en la calle tú le dices mira para la izquierda y la derecha y no cruces la calle sin antes mirar le estabas inculcando al niño seguridad humana yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo yo me agarro de ese pensamiento de ella y digo hay que transmitir un concepto de seguridad humana a las personas ¿por qué tienes que hacer esto? para prevenir ¿por qué tienes que hacer lo otro? para prevenir ¿por qué tienes que hacer esto? porque esto conlleva gastos esto conlleva dolor sufrimiento para ti para tu entorno falta de producción esos conceptos de seguridad humana si nosotros lo sabemos resaltar desarrollar yo creo que vamos a poder revertir esto ya la población panameña tiene un sinnúmero de enfermos lo que yo quiero ahora es evitar que gente como tú Leonardo o gente como Gonzalo que está ahí sentado o gente como María o Flor o Melissa bueno Edwin ya es paciente mío ya lo dije ya lo sabe ya lo he dicho públicamente así que cuidado pero yo quiero que ustedes los que están jóvenes no caigan en este problema de estar enfermos jóvenes porque no tiene sentido estar enfermos jóvenes yo tengo 68 años todavía estoy bien gracias a Dios el día que tenga una enfermedad créanme que voy a tener el valor de decirlo públicamente como lo ha dicho el señor Lombana porque es la forma de que tomemos conciencia esto es seguridad humana a mí me gusta esa palabra Leonardo y te la dejo yo creo que esos son mecanismos que tenemos que desarrollar doctor una pregunta a las luces de bueno lo que estábamos hablando del estudio y la y cómo ha aumentado la incidencia en personas más jóvenes de lo que usualmente nosotros asociábamos el cáncer llega la hora de que la gente más joven se empiece a preocupar y hacer los exámenes de manera más temprana sí señor de hecho la sociedad norteamericana establece que debemos empezar a hacer los exámenes de próstata ya desde los 40 años y ya dicen empecemos a los 35 y en la parte de colon ya estamos diciendo empecemos a hacer las colonoscopías a los 40 como tú muy bien resaltaste hace un ratito ese estudio que tú leíste es verdad antes estábamos acostumbrados a ver los pacientes con cáncer de colon después de los 60 años ahora estamos viendo pacientes de muy temprana edad yo pongo un ejemplo hay un artista muy famoso Wakanda la Pantera Negra murió a los 45 años tal vez por desconocimiento tal vez por pereza porque él podía muy bien haber hecho un examen porque es un hombre con capacidad y un hombre que tenía capacidad económica para hacerse ese estudio y el otro tema que a mí me preocupa señores la solidaridad la solidaridad hay que tener consideración con las personas hay que ser proactivo y hay que entender que el sufrimiento humano cuando lo padeces tú eres tú el que lo está padeciendo tarde o temprano después vendrán otros temas a discutir la caja de seguro social que si hay que el plan mixto que si el plan solidario este es un país con muchas características y voy a meter salsa y sabor este es un país donde hay una alta movilidad laboral tú puedes estar trabajando cinco años en una oficina te votan te pasan dos años sin poder trabajar y consigues trabajo nuevamente posiblemente cuando empieces a trabajar y ese trabajo no te van a pagar lo que te pagaban antes y en el tema de cuotas del seguro social hay dos aspectos que a los panameños se les ha olvidado el tema de densidad y cuotas y que quiero decir yo con esto cuota es el ejemplo tienes un auto y tienes cuatro llantas esas son las cuatro cuotas pero resulta que las llantas no tienen la misma densidad de aire entonces cuando tú te vas a jubilar tú tienes que hacer o tienes que tener bien claro ese tema pudiste haber trabajado 50 años pero tu densidad de cuotas no fueron las suficientes eso significa que no es una relación matemática que te vas a jubilar con un porcentaje X de dinero podría ser mucho menos por eso que los temas de solidaridad aquí obviamente toman vigencia doctor Martíz US News World publicó un ranking que viene haciendo desde hace creo que son 13 años en el que menciona cuáles son las mejores dietas del mundo y por creo décimo año consecutivo está la dieta mediterráne que es alta en fibra en el consumo de aves de pescado en fin aquí yo lo he dicho al profesor y él se burla de mí cuando le traigo estudios que van mostrando que el consumo de carne no solo impacta al medio ambiente sino que también tiene un impacto a la salud de el ciudadano el consumo de carne roja alta en grasa usted como doctor sugiere no dejar de consumir carne roja pero si de reducir drásticamente el consumo de carne roja mire yo en el instagram o yo ayer donde hacía pues el anuncio de este programa escribí lo siguiente la dieta es importante para cuidar la prótata a partir de cierta edad debe reducir la ingesta de procesados todo lo que son salchichas y embutidos sodio o carne roja en la dieta ya ha volvido la cabeza porque yo sé que él se comenzó todos los viernes ahora en la noche se jata su embutido y se envenena y él todavía tiene el tupé de mandarme la foto a mí para que yo vea que él no le está haciendo al doctor Martín no le hace caso y así está el resto del país ya son alimentos perjudiciales para la prótata Gonzalo ya mira lo que tú dices de verdad y entre las recomendaciones más importantes debes limitar la cafeína y el alcohol para no estimular el deseo de limitar y no abusar de sustancias irritantes imagínate Leonardo a ti que te gusta el café y que te gusta meterte tus buenos traguetes de los fines de semana te tomas cuatro no que va doctor ya ya lo dejaste no no el café no se puede dejar yo no lo dejo a mí me encanta el café y por eso yo tengo mi campaña café sin azúcar si tú necesitas cinco gramos de azúcar al día como es posible que yo vea a las personas en los malls con una taza de café metiéndole cinco sobrecitos te metiste ya la dosis de azúcar del día pero a eso le metiste el dulce no 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 eso es un sacrilegio al café no se le echa azúcar yo no le he hecho azúcar a mi café eso muy bien yo lo que quiero señores entiendan si nosotros mismos no nos cuidamos no te va a cuidar ni un político no te va a cuidar ni un presidente no te va a cuidar ni un partido político no hay forma somos siete somos setenta por ciento de la población enferma de cuatro millones no hay forma ha sido hospitalaria que aguante no y no lo va a ver si ya tenemos un déficit hospitalario gracias a dios la inauguraron estoy feliz estoy feliz que se está empezando a activar esa cosa pero a donde voy va a ser insuficiente porque no multiplica setenta por ciento por cuatro millones lo que ocurre aquí doctor Martí es que el señor Gonzalo está poniendo una marisquería entonces anda con una campaña contra la carne roja el tema aquí es balance el tema no es exceder es el nuevo negocio ese no lo sabe otro más le voy a meter un gol a él porque si él va a poner marico recuerde que los mares están contaminados y los pecanes de intoxicación por plomo y también decir pero tenemos que comer lo que tenemos que hacer señores es moderar lo que nosotros tenemos es gula nadie está comiendo lo que necesita cada uno de nosotros necesita no más de dos mil calorías diarias y la gente se está jartando hoy viernes se va a jartar como tres mil en la noche entonces no hay forma si tú consumes más calorías no las vas a poder quemar yo que camino todo el día doctor y no le pregunte a Melisa cuál es su dieta porque Melisa toma sopa a las cuatro de la mañana es odio no no ahorita mismo estoy tomándome un batido de proteína porque estoy en público así que ya miren algo que quiero resaltar hoy estas enfermedades no tienen que ver con género no tienen que ver con razas por eso que a veces las estadísticas son engañosas porque ustedes leerán y que no que esta enfermedad es más común en afrontillano entonces ¿qué sucede? eso no me gusta porque al leer una persona eso dice yo no soy afrontillano así que a mí no me da cáncer de próstata entonces yo me descuido no esto le está dando a todo el mundo blanco negro chino neymet a todo el mundo y estos temas se discuten permanentemente en la OMS en la OPS en las Naciones Unidas son temas que se están discutiendo porque hay un problema mundial mire al final dos cosas me llevo de esta interesante conversación con el doctor Martí uno entender y más aún si una figura pública como es el caso de Lombana y reitero lo que dije al inicio así como públicamente sales a pedirle el voto a los ciudadanos públicamente ha dicho me han descubierto esta enfermedad y voy a enfrentar la situación yo creo que Lombana lo ha hecho con toda la transparencia del caso dos el doctor Martí nos ratifica que el tema aquí es prevención tienes que hacerte ya sea como hombre ya sea como mujer una serie de exámenes anuales para justamente prever lo que le acaba de pasar a Lombana que dice me lo acaban de encontrar a tiempo y dijo Lombana está usó la palabra encapsulado que entiendo que eso favorece de alguna manera el tratamiento doctor hay Lombana para rato lo mejor tendrá un par de días fuera de servicio pero ya te calculé se lo opera el lunes y el 21 de febrero puede estar activo nuevamente así que yo creo que yo no tengo como médico no tengo temor en esa situación un elemento que nunca hemos dicho y no tengo ningún problema en reiterarlo tal y como lo dijo el doctor Martí el examen de la colonoscopía que ya yo llevo dos felizmente todo bien cada cuánto tiempo se debe hacer cada cinco años y si alguna persona tuvo un familiar con cáncer de colon diagnosticado ese paciente debe hacerse su colonoscopía diez años antes hombre o mujer doctor Martí hombre o mujer ya he dicho esto no es género ni sexo ni color esto es enfermedades que nos están haciendo daño y que tenemos que cuidarnos y vuelvo a ir a reitero yo he felicitado y lo felicito nuevamente a Lombana porque tenía el valor primero actúa inteligentemente prevención se hizo sus exámenes de prótata a tiempo se le diagnostica un problema a tiempo se resuelve a tiempo y el que siga su vida el examen de colonoscopía cada cinco años el examen para los varones del tacto rectal una vez al año es así no así es y desde los 40 años y el tacto rectal señores le voy a explicar por qué el tacto rectal porque el PCA puede estar normal pero el médico con experiencia cuando palpa la próstata logra detectar pequeñas irregularidades en la mucosa del recto y esa situación te lleva a pensar ese PCA está normal pero aquí hay algo diferente vamos a hacerte otro estudio por eso dije ayer el médico que no mete el dedo mete la pata y esto es un mensaje a todos los médicos que están en la práctica general en el estado en los centros de salud hagan el examen rectal a los pacientes no tienen idea cuántos cáncer nosotros podemos detectar en la ampolla rectal sea cáncer de colon recto ovano o de la próstata bueno doctor Martí muchísimas gracias por esta valiosa conversación muy amable saludos 7.38 minutos de la mañana y por favor quienes nos están escuchando si escuchas de paso quienes nos están escuchando hoy estamos por radio ayer no porque ayer tuvimos estaban reemplazando unos equipos escuchando y nos están escuchando Gracias.